Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rosemar Marzano y lamentablemente si ustedes están en este momento oyendo y viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor Presidente Álvaro Colón con la ayuda de Don Gustavo Lejos y del señor Gregorio Valdés La razón de por qué estoy muerto al momento que ustedes verán este mensaje es única y exclusivamente porque hasta el último momento fue abogado del señor Calil Musa y de su hija Marjorie Musa a los cuales fueron cobardemente asesinados por el señor Presidente Álvaro Colón con el consentimiento pleno de su esposa Sandra de Colón y con la ayuda de Gregorio Valdés y Gustavo Lejos La historia al final es una historia como la que hemos vivido demasiado en Guatemala es la misma historia que hemos estado oyendo y repitiendo en los últimos años y los guatemaltecos seguimos sin hacer nada porque ya no hay que hacer porque no podemos hacer nada, porque yo que puedo hacer, pues tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo y la única razón y la única forma de hacer algo es finalmente decir lo que todos sabemos yo puedo hablar en esta oportunidad que todos estamos enterados de cuando asesinan a alguien más cuando la señora en carretera de Miss Hermosa, el muchacho que salió de la universidad pero en mi caso, yo tengo conocimiento directo tengo los documentos que demuestran como el cobarde y asesino de Gustavo Lejos ayudado por Gregorio Valdés y con la pleno consentimiento y conocimiento de causa de Álvaro de Colón y su esposa Sandra de Colón se acercan con un guatemalteco correcto un guatemalteco que ha hecho todo su dinero que hizo todo su dinero a base de trabajo invirtiendo en Guatemala y además enseñándole a sus hijas a trabajar e invertir en este país hay un pariente político del señor Calil Musa que lamentablemente era amigo de Gustavo Lejos a través de él, este hombre llega con Don Calil y le dice, Don Calil, tomando en cuenta que usted fue caficultor y que hay problemas en Anacafe usted quisiera ayudar y dice, sí, con mucho gusto y dice, bueno, perfecto pero para que usted ayude necesitamos que acepte dos directivas la de Anacafe y la de Van Rural Don Calil lo platica conmigo en ese momento estamos hablando en diciembre del año pasado diciembre del 2008 lo platica conmigo y yo le digo, mire Don Calil verdaderamente yo no creo que sea buena idea porque nada que venga de este gobierno ni nada que venga de ellos puede tener alguna razón de ser buena siempre hay un elemento metido y dice, no, pero mira a mí Van Rural no me importa ni me interesa pero Anacafe sí quisiera ayudar en enero Don Calil Musa le envía una carta a Gustavo Alejos de la cual nosotros tenemos copia donde él le dice le estoy acompañando mi cédula de la vecindad para que usted proceda con los nombramientos que usted me solicitó a mí si se puede y si no pues no tenga ninguna pena sucede eso después de eso en enero de este año en 2009 y en marzo el nombramiento sale nunca se lo entregan a Don Calil pero lo firma el títere que tenemos por presidente y lo cita José Ángel López Fernando Peña el cobarde Gerardo de León era un restaurante en la zona 10 y le dicen a Don Calil mira Don Calil por favor sabe que no acepte ese nombramiento no se meta ahí porque hay muchos problemas en esa cuestión y y no vale la pena y eso es un hombre de bien y no debe meterse en eso y Don Calil que era un hombre correcto dice miren señores yo no voy a pedirle al presidente que me cancele el nombramiento que yo no pedí si los que estaban en el gobierno son ustedes si hace su sentir hágaselo saber al presidente y simple y simple que cancele el nombramiento si yo ni siquiera he tomado cargo no tengo ningún interés en hacerlo habla directamente con Gustavo Lejos Gustavo Lejos le asegura que no hay ningún problema le dice que lo espere que es por el bien de Guatemala que está tratando de hacer algo distinto que está tratando de que Guatemala cambie y que gente como él puede colaborar y un hombre de bien cae en el engaño de este asesino y termina en medio de una de una lucha de poderes entre ladrones que no era de él en el interés antes de que firman el nombramiento de él y lo retienen Gustavo Lejos con Gregorio Guantés con Álvaro Colón y con Sandra de Colón se ponen a discutir con la gente del Banro Rural que si no se ponen de acuerdo en la forma como se están distribuyendo los negocios van a tener que dejar que un hombre de bien llegue a la directiva del Banro Rural que hoy por hoy está manejada a su sabor y antojo por el gerente del Banro Rural entonces la estrategia del señor presidente y su esposa y de Gustavo Lejos y de Gregorio Valdés es llegar o Peña y José Ángel López y dice bueno señores nosotros nos vamos a encargar del problema pero nos tenemos que poner de acuerdo porque yo no voy a tomar ni me voy a tomar el problema en sí ni lo voy a resolver el problema si no tengo ningún beneficio y así es como se llega a un acuerdo en esa cueva de ladrones que es Banro Rural que lo sabemos todos los guatemaltecos que todos sabemos que ahí se financian todos los proyectos de la esposa del presidente que son fantasmas para su campaña política que todos sabemos que ella está haciendo que ahí se financian todos los empresas fantasmas donde se lava todo el dinero al cual Gustavo Lejos y Gregorio Valdés llevan que también todos lo sabemos también sabemos que ahí se financian todos los proyectos donde resultan socios Gustavo Lejos el presidente su esposa y ahí podemos mencionar cualquier que también todos los guatemaltecos lo sabemos pero en la letargia que hemos caído en una Guatemala que ya no es de nosotros una Guatemala que es de los narcos de los asesinos y de los ladrones sólo votemos a ver para otro lado sólo votemos a ver para otro lado no hay un banquero serio en este país no hay un banquero un banquero correcto en este país que no sepa la pobededumbre de Marrural Marrural es el banco más grande de Guatemala y nadie hace nada porque ¿qué vamos a poder hacer? pues no hacer nada quiere decir que un hombre como Calil Musa y su hija Marjorie Musa son asesinados porque dejaron de ser útiles en una negociación entre ladrones en una negociación que ellos no pidieron participar en un negocio de ladrones y una disputa de ladrones de vecinos que no era la de ellos porque ellos eran guatemaltecos de bien y señores resulta que son asesinados Don Calil Musa llegaba a su fábrica todos los días a las 7 menos cuarto de la mañana con su chofer solo en el carro y todos los días de los últimos 10 años su hija Marjorie Musa lo llevaba a almorzar a su casa y le iba a dejar a su casa todos los días para disfrazar el hecho de una cosa personal en contra de Don Calil Musa se les ocurre que hay que matarla a ella también entonces no hay que matarla cuando él va solo no hay que matarla cuando salga a la 1 menos 10 de la tarde que es a la misma hora que salía siempre a esa hora hay que matarla para que muera también ella para que se pueda decir bueno es algo como sale diciendo Gustavo Lejos en el mismo momento hay una cosa que siempre oímos que hay un complote en contra del gobierno que es una hipótesis eso no tiene nada de hipótesis esto es una realidad están las cartas están los documentos están las declaraciones el yerno de Don Calil Musa cuando le habla a Gustavo Lejos para informarle que acaban de matar a la mamá de sus hijas le dice lo mataron por culpa tuya él que fue el que lo llevó originalmente a que le ofrecieran que solicitaran la colaboración para el pueblo de Guatemala a Don Calil no obstante eso asesinan como perros a dos guatemaltecos a una mamá que deja dos niñas de 13 y 9 años a una persona que no tenía ninguna aplicación política que no tenía ningún interés que no hacía ninguno de los negocios que estos ladrones nos están hundiendo a toda Guatemala y los asesinan como un perro y haciendo alarde de la falta de vergüenza de humanidad y al nivel que han caído estos ladrones de asesinos Gustavo Lejos sale inmediatamente diciendo es un problema de la fábrica es un problema de los trabajadores porque despidieron gente entonces por los despidos a él lo mata y tenemos un video donde se hace ver que las motos que los asesinan son motos de la fábrica y se lo va a decir a gente de la iniciativa privada y se lo va a decir al público en general sin saber que en esta oportunidad no porque tenga complejo de héroe no porque tenga y no hubiera tenido ningún deseo de morirme tengo cuatro divinos hijos tengo el mejor hermano que la vida me pudo haber dado tengo maravillosos amigos y vivo en Guatemala y he trabajado todo mi vida aquí porque es mi país no tengo ningún deseo o no tenía ningún deseo de morir por nada pero ya llegó el momento que los guatemaltecos no podemos seguir igual llega el momento donde hay que pararse ante un ladrón asesino y cobarde como es el actual presidente que tenemos con todos los compinches y ladrones que tienen que nos están saqueando están acabando al país en medio de la peor ola de violencia sin que ninguno de los guatemaltecos que estamos acosados ya por esa violencia hagamos nada todo el mundo espera que alguien más haga señores ya llegó el momento y lo último que hubiera querido en la vida de yo estará de este mensaje sabiendo que si lo están viendo es porque estoy muerto porque mis hijos no van a ser mejores por esto pero saben yo espero que Guatemala siga yo espero que mi muerte sirva para empezar un nuevo camino para que la gente se revele el señor vicepresidente Rafael Espada no es ni ladrón ni asesino es que no actúe como tal él tiene que empezar un movimiento pidiéndole la renuncia y metiendo a la cárcel a todos los desgraciados porque no se busca venganza porque venganza nos convierte como ellos es justicia estos documentos tengo un documento escrito que voy a tragar distintos medios porque quiero que en determinado momento se les ocurre la brillante idea de matarle como ya me lo dijeron directamente ¿qué ha sucedido todo esto? cuando él empieza a decir Gustavo Alejos y el presidente empiezan a armar la mentira de por qué había matado a Don Calil y a su hija Marjorie Musa yo me tomo la molestia de llegar por los mismos señores que los habían citado y les enseño el video salió en la fábrica donde no salen ningunas placas de ningunos motos las cartas donde Don Calil le está mandando su cédula a este desgraciado ladrón asesino que es Gustavo Alejos para decirle que cumpliendo con lo que él le solicitó si él quiere que ayude con mucho gusto va a ayudarlo después de las cartas Don Calil empezó a recibir amenazas pero como era un hombre que era incapaz de tener esa maldad que tienen estos desgraciados nunca entendió que estaba tratando con asesinos y ladrones y por eso es que lo matan a ellos hija entonces Gustavo Alejos el presidente de la república y su flamante esposa salen con la idea de decirle la fábrica cuando se tocan con esta realidad donde el abogado de ellos tiene los documentos y sabe de lo que está hablando y se los enseña no les queda más que cambiar la versión entonces la versión es tiene la desfachatez y la falta de humanidad porque no puede haber nada más que no contentos con haber matado como perros a esos dos magníficos guatemaltecos van con la familia y dicen fíjese que lamentablemente si lo mataron por lo de su designación en Marrural pero a saber que hay adentro el máximo socio de Marrural es el estado de Guatemala el presidente de la república tiene la obligación cuando tenemos cualquier otro guatemalteco de denunciar ese hecho el payaso del secretario privado de la presidencia con el narcotraficante que es que es el oro Valdés lo único que tenían que hacer lo único que hubieran hecho era llegar con la familia y decir ¿saben qué señores? lamentablemente lo mataron vamos a ver que podemos hacer algo ah no encima de todo es como que él hubiera llegado a pedir repuesto como que él estuviera pidiendo algo que le interesaba estar en esas juntas directivas cuando nunca fue esa la situación cuando yo empiezo en mi tarea les repito sin ninguna intención de ser héroe no nací para ser héroe lo que sí no nací es para ser un guatemalteco miren cómo estaban acabando en Guatemala los narcotraficantes los ladrones y los asesinos empezando por Álvaro Colón y su esposa todos los guatemaltecos que somos correctos que somos mucho más que ellos salimos del atajo de ladrones que son todos ellos y nos quedamos callajos ahora son ladrones y asesinos y nos seguimos quedando callajos ahora son ladrones y asesinos y narcotraficantes y seguimos en la misma situación ¿cómo voy a poder yo llegar al día con mis hijos cuando maten a uno de mis hijos y decirle pues no, no puedo hacer nada eso me obliga a mí me obliga a enfrentarme con el presidente con Gustavo Alejos con Gregorio Valdés y con la directiva de Banco Grande si estoy muerto y si ustedes están viendo y oyendo este mensaje es porque ya me mataron lo que yo no creo que ya me ofrecieron además porque directamente Gustavo Alejos me advirtió que si yo seguía en este proceso de decir lo que había pasado con don Calil Musa y su hija Marjorie Musa él se iba a encargar de que uno siguiera hablando Gregorio Valdés me dijo exactamente lo mismo y así fue ahora la pregunta es ¿qué vamos a hacer nosotros los tratecos? ¿yo qué seré? voy a convertirme en otra estadística igual que don Calil Musa y doña Marjorie que lo único que importa es ya ¿qué vamos a hacer? no señores tenemos que hacerlo tenemos que exigirle a una gente como el vicepresidente Rafael La Espada que se ponga los pantalones y que le pida la renuncia a ese ladrón y asesino que no hace nada más que hundir a Guatemala que se apoyen los guatemaltecos en el presidente de la Cámara de Comercio en el presidente de la Cámara de Industria en los presidentes de las más cámaras que son gente honorables para que no permitan que nos sigan haciendo esto para que metamos a la cárcel a todos los desgraciados con la única intención de que el próximo que venga sepa que no nos puede robar que no nos pueden matar que no pueden acabar a Guatemala que ya no tienen recursos y que el resto de guatemaltecos no vamos a hacer nada tenemos que rescatar a nuestra Guatemala y si lamentablemente yo no voy a poder estar con mis hijos como resultado de esta lucha que alguien más me siga pero no para que lo maten tenemos nos van a poder matar a cuantos a 10 a 20 de nosotros pero hay un momento que les va a tocar a ellos no que los matemos porque eso además que sería fácil sería lo que mejor que les podría pasar a ellos tienen que estar presos tienen que haber un ejemplo para el próximo presidente de este país sea quien sea no podemos permitir que Guatemala siga cayendo en manos de esta gente es nuestro país nos pertenece a nosotros no a los ladrones a los asesinos y a los narcos Guatemala no es de ellos no se los sigamos entregando dejo mi testimonio por escrito dejo los originales de todo lo que estoy filmando para que no digan como en otras cosas que es un complot y señores de lo que hablamos hoy no es suposiciones no son planes donde la inteligencia no, no es tan fácil y es tan claro como simple y sencillamente como un asesino o un ladrón que es el presidente Álvaro Colón su esposa Gustavo Alejos Gregorio Valdés y los basura porque José Ángel López se podrá esconder en diciendo bueno pero es que yo no puedo hacer nada y nunca he podido hacer nada para 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 lograr parar a Fernando Peña es su responsabilidad igual participa en los negocios ¿cómo es posible que Gregorio Valdés llegue y le entregue un millón de dólares al hijo de Álvaro Colón en Miami para que produzca un disco o que Gustavo Alejos se vaya de viaje y se gaste cien mil dólares en relojes que compre siete fincas que el mayor constructor de carreteras hoy por hoy es el narco el limpia dinero de los narcos que es Gregorio Valdés y todos lo sabemos y no pasa nada señores mi muerte tiene nombre y apellido y ellos podrán tratar de manchar el nombre de Don Calimusa de Doña Marjorie y Musa inventar lo que quieran inventar la única realidad que cuenta es si ustedes vieron y oyeron este mensaje es porque a mí me asesinó Álvaro Colón Sandra de Colón con la ayuda de Gustavo Alejos Gregorio Valdés Fernando Peña y el cobarde de Gerardo de León guatemaltecos estamos a tiempo por favor estamos a tiempo buenas tardes gracias